Hoy me puse a pensar Esperando que suene el celular Solo quiero escuchar tu voz Solo quiero escuchar tu voz Decirte nena, dime si me quieres Dime si me extrañas Solo quiero escuchar tu voz Decirte nena, dime si me quieres Dime si me extrañas Y solo quiero escuchar tu voz Dime si también me quieres Así que dime si por mí te mueres Si por ti dejé de tener miles de mujeres Si te beso rico, no te desesperes Y yo lo sabía que tú me querías Y más sabía que por ti yo me moría Quiero acariciarte todas las noches frías Ay, cuánto me encanta Ay, mamamilla Decirte nena, dime si me quieres Dime si me extrañas Solo quiero escuchar tu voz Decirte pa' mí Tú sabes que a tu lado yo soy feliz Decirte nena, dime si me quieres Dime si me extrañas Solo quiero escuchar tu voz Decirte nena, dime si me quieres Dime si me extrañas Y solo quiero escuchar tu voz El amor perdura cuando tú lo quieres Pasa cerca y pared Ya tú sabes quién lo dice Hoy me puse a pensar Esperando que suene el celular Solo quiero escuchar tu voz Solo quiero escuchar tu voz J.C. man Ya tú sabes quién llegó J.C. man Y él lo controles La Young Beach Fct Music Mucho estilo Haciendo cosas nuevas Y el que me viste ¡Añá!